En otoño caen las hojas y también los precios en la Curacao, donde encuentra lo último en tecnología, reproductor Blu-ray LG por $149.95, extensa selección en sistemas y juegos electrónicos, PlayStation portátil BSP $159.95. En el departamento de computadoras usted encuentra una portátil laser por $379.95, horno microondas $29.95, aplique crédito y coma gratis en el Pollo Campero.